Buenas tardes a todos. La expectativa con la que venimos es con muchas ganas de aportar al equipo y con la máxima ilusión posible que nos transmite este proyecto desde que nos llamaron. Buenas tardes a todos. Perdóname mi castellano, pero ser el mejor. Estoy muy contento de estar aquí y venir aquí por ganar muchos partidos y por ser el objetivo del club de este fin de la temporada en la Liga 2. Una expectativa que queremos ayudar al equipo, queremos seguir mejorando la plantilla, queremos estar lo antes posible para el míster y el objetivo que tenemos es ayudar en lo máximo y creo que la ilusión y las ganas, eso la traemos. ¿Pudiste ver ayer al equipo? ¿Qué observaste? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo han sido estos primeros días aquí en Oroño? Sí, las sensaciones del primer día que entrené me gustó mucho el equipo, sobre todo el grupo, un grupo humano. Bueno, la verdad que del primer día que llegué, tuve buenas palabras con los compañeros y ayer se vio en la cancha que el equipo está fuerte. ¿Y el estilo de Sergio Rodríguez, de Gabriel, cómo valoras, cómo lo calificas? Sí, la verdad que soy un jugador más de tener la pelota, más de toque, pero me gusta el fútbol mixto. La verdad que no me considero un jugador especialmente solo de tener la pelota. Creo que en el fútbol moderno necesitas tener de todo, ¿no? Tanto defensivo como ofensivo. Sí, salí de los rondes de Bordeaux y conozco el nivel de la Liga 1, como es difícil de hacer mucho todos los días. Y viene aquí con mucho profesionalismo y humildad también. Y voy a aportar todo lo que puedo para el club y el misterio. ¿Cómo eres jugando? Me defino como un jugador que gusta atacar y defender. Puedo hacer muchos esfuerzos en toda la banda y tiene velocidad. Y es un jugador que quiere también jugar con la pelota y tocar. Tomás, más allá de la relación que va a haber entre Logroño y Bordeaux por el vino, ¿cómo acaba un chico de Bordeaux en Logroño? Sí, pero no beber, no beber. Pues mal, empezamos. ¿Cómo te surge la oportunidad de venir a Logroño? Me gusta mucho el fútbol español y es por eso que cuando empezamos a discutir entre los dos clubes, viene aquí porque me gusta el fútbol español. Bueno, jugaste tus primeros minutos el otro día, ¿cómo te sentiste con ya asistencia de gol? Pues la verdad que me sentí muy a gusto. Como han dicho mis compañeros, desde el primer día que llegamos aquí nos han recibido con los brazos abiertos. Se nota el grupo humano, yo creo que más que un grupo es una familia, lo que hay en ese vestuario. Y es lo que transmite, sobre todo a la gente que llegamos nueva, que nos lo hacemos mucho más fácil a la hora de adaptarnos. Equipo con alto nivel de exigencia, donde hay un plantel firme que ha logrado ese liderato. No sé qué puedes aportarles tú por banda derecha. Bueno, yo personalmente me considero un jugador rápido, con desbordes y que sobre todo va a imprimir ese grado de compromiso y trabajo que necesita el equipo. También saber qué rol hay que escoger en cada momento y yo creo que intentaré aportar ese granito de arena. ¿Jugadas con el rayer del segundo gol es por lo que se te ha fichado y es lo que se te pide? Sí, el míster desde que llegué me dijo que encarara, que tenga un buen uno contra uno y que no tuviera nunca miedo a encarar y a desbordar. ¿Se mira la clasificación cuando llegan las ofertas en el mercado de video, no? No, yo ante todo lo que miro es que desde el primer momento que me llega la oferta de Logroñé, lo primero que pregunto es cómo es el vestuario, cómo es el club. Y todo el mundo te habla bien. Cuando todo el mundo te habla bien es que algo bueno se hace. Entonces, sobre todo es eso.